Las bandas. Hay un total de 9 bandas. Siguiendo con la banda 3, aquí podemos encontrar, por ejemplo, la mayor parte de todos los auxiliares de enfermería. Bueno, hasta yo mismo, cuando empecé a trabajar en Reino Unido, que aún no tenía mi PIN del NMC, pues empecé a trabajar como auxiliar de enfermería en banda 3. Aunque también se puede encontrar personal de mantenimiento y personal de terapia ocupacional, por ejemplo. El salario de la banda 3 suele estar entre las 22.800 libras y entre las 24.300 libras. Gracias por ver el video.